Estamos a ver las palmitas en el estudio, bien fuerte. El Necital en vivo de la Banda de Pasión, integrada por... Santiago de Yerba Brava en guitarra. Walter y Maxi de la Rama en timbaleta. Ariel Yandy de Altos Cumbieros en bongó. Javito de Red en la animación. Oscar de la Red Bandilla en batería. El Chili en el bajo. Ariel, el traidor de Pibes Chorros en teclado. Dirección musical Marcos Bustamante. Señoras y señores, agradecemos al amigo de Juan Murúa, a los chicos de Pasión Eterna y al amigo Mario Cócaro, que tienen uno de los mejores sonidos del país, que colaboraron con la Banda de Pasión realmente. Yo creo que no queda más palabra a las chicas, y vos que estás en tu casa querés disfrutar de ellos. Ensayaron durante dos semanas y llega la Banda de Pasión. A ver las palmas en el estudio, la popular bien fuerte, porque esto es el liderazgo de los 100 programas. Y aquí está la Banda de Pasión. Las palmas arriba, dice. ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? Checo, ya lo hablaba. Las palmas arriba. Y en la voz Santiago con muchachita. El grito de la chica para Santiago. ¿Cómo dice? Ya no llores muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña que empieza a caer. Por él se fue la voz, dices mañana volverá. No debes llorar más, pronto no olvidaré. Y dice. ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¡Vamos! ¡Vamos! Son cosas del amor. Ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Manos arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Y la palma por Dios viene arriba. Y que Santiago dice. Ya no llores muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña y empiezas a aprender. Por él se fue la voz, dices mañana volverá. No debes llorar más, pronto no olvidaré. Y así dice. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Tú debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, sin ser hoy que soy yo. Si te quiero de verdad. ¿Todo bien me distingue más? ¡No! ¡Oh! ¿Cómo dice? ¡Sus cosas del amor! ¡¿Qué cosa? ¡Si me va también! ¿Qué me va también! ¡Sus escuchar! ¡Sus cosas del amor! ¡Qué te harán reír, qued estarán llorfinles! ¡Su 적 appeals del amor! Que han llegado yo a tu corazón Su punta es de mi amor ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¿Qué es lo que pasó? Llegó la rama, la palma está arriba Y la gata El que no se te sirve ¡Lentando, saltando! ¡Humia rama! Fuerte pasión ¿Y quién se mueve? ¿Qué es lo que pasó con las palmas? La rama, la rama, la rama, la rama Canta pasión fuerte cuando uno dice ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Esa gata como baila arriba de la barra Mira cómo se mueve, mira cómo se agarra Fuerte pasión Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha Fuerte pasión Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro La palma está arriba, palma está arriba La palma está arriba Una rama Y la gata El grito de la chica para Maki ¿Cómo dice? Yo me pongo re loco cuando ella mueve la cola Que me pongo re loco cuando yo mueve la cola Ahora tú la chica se pone una menea Se rama para adelante, ella la mueve para atrás Cuando ella se menea, nadie la puede parar La rama va para adelante, ella la mueve para atrás Cuando ella se menea, nadie la puede parar Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas está entrando carajo ¿Y quién se mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Que se escuche más yo fuerte con mi dulce Y todas las gatas dicen Esa gata como baila arriba de la barra Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha Fuerte pasión Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha Fuerte pasión Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro La mano es ahí 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 La rama te mueve, la rama te mueve Como dice pasión Que yo me pongo reloj cuando ella mueve la cola Que me pongo reloj cuando ella mueve la cola Un perito de las pibas La mano va para adelante, ella la pongo para atrás Cuando ella se menea, nadie la puede parar Que la mueve para adelante, ella la mueve para atrás Cuando ella se menea, nadie la puede parar Dice ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? Levantando los bolos y dos Haciendo para un lado y para el otro Que se vienen los saltos, cumbieron El grito de la chica bien fuerte Alguien te dice así Gracias pasión Y yo Que en poco tiempo tú quisieras terminar ¡Vámonos a ver! Dios lo dice así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¡Mándale cumbia! ¡Saltando, saltando! En las manos de Andy y Ariel Aquí en el salto cumbieron ¡Vámonos a ver! Y que yo solo te rompí de corazón ¡Y como canta pasión! ¡Y no voy a llorar! ¡Espanétele a partir! ¡Trasare de borrán! ¡Esa es ilusión! ¡Que déjala de mí! ¡Y te juro por Dios! ¡Que no voy a llorar! ¡Mándale cumbia! ¡Y de qué le pasa! ¡Yo no voy a pedir un sueño de volar A uno más feliz Dejando lo que yo ¡Ey! No había dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy ya casi me toca vivir La experiencia más amarga quizás No había dicho que el amor era así Yo me encuentro que es la triste verdad Que querés amarrada cumplir Que yo tenía un voto en la soledad Y la soledad y la paz ¿Cómo dice Ariel? Esto es ahí, Javito Quiero ver, quiero ver las palmitas de arriba Quiero ver, quiero ver las palmitas de arriba Quiero ver, oh, 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 oh ¿Cómo dice él? Yo no sé lo que me hiciste a mí Que no me olvido de ir Ya lo que quiero decir Ya no quiero más de ti Solo me vuelvo a morir Después de que llegues a tiempo Ven por mí, viene Matías, dice ¿Cómo? ¿Cómo? O no, jueves con mi vida Sí ¡Estamos todos! Yo no sé lo que me hiciste a mí Más fuerte ¿Por qué? Solo me quiero decir No me llores a mi amor Escúchale, te quiero decir Es que mi corazón Ya no quiere más de ti Ya no me falta morir Puedes que llegues a tiempo Ven por mí Matías, dice ¡Saltando, carajo! 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 ¡Saltando! ¡Saltando, carajo! 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 Y como dice, todos... ¡Saltando, carajo! ¡Saltando, carajo! Para Adrián Serantoni, ¡ahí! La colorada Que no sé lo que es excepcional Cuando lo pides la ves pasar A ti le cantas ¡Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú! ¡La batera con champú! ¡Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú! ¡La batera con champú! ¡Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú! ¡La batera con champú! ¡Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú! ¡La batera con champú! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos también! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Impresionante, la banda de pasión. Un placer. ¡Feliz Siempre Lama, pasión! ¡Qué grosso! Increíble realmente. Increíble lo de ustedes realmente. ¡Los aplausos! ¡Felicitaciones, eh! Todos los músicos, todos los cantantes de nuestra movida tropical. Un lujo esta banda de pasión, eh. Agradeciéndole a toda la gente, a todos, a todos especialmente, a todos los que trabajaron en esta producción para hacer este programa. El programa número 100 para toda la gente. Gracias a todos ustedes, a los músicos. Agradecemos a los músicos, por supuesto, que no participaron de la banda, pero que también participan de pasión de sábado, todos los sábados. Agradeciéndole a las autoridades del canal, por sobre todas las cosas, a todos, la gente del canal que se porta bien con esta música tropical, con esta música popular, la que queremos nosotros, con la renovación del 2005 para que estemos nuevamente con ustedes compartiendo pasión 2005 con una fuerza increíble. Eso se lo debemos a la gente, eso se lo debemos a ustedes que están de los lados. Claro que sí, eh. Por supuesto. Le decimos gracias, de verdad. Este es un tema muy especial, hecho por Aniel, hecho por todos los chicos. Quiero ver las manos en alto para todos juntos. Seguimos porque esto sigue, esta fiesta de pasión de 100 programas no termina acá. Seguimos con la banda de pasión hasta la semana que viene, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 horas, eh. Gracias, querido Mauro, un beso muy grande. Presten mucha atención, la popular, esto es pasión 100. ¡Pareciéndolo! Haciendo así, 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 así. ¡Eso! ¡Gracias, pasión! ¡Cien años de pasión para toda la vacancia! ¡Que si no, esto muchos años más, pasión! ¿Cómo te serían? Todo con las palmas, todo con las palmas. ¡Mete a ir a mi hijabito! ¡Gracias, pasión! ¡Gracias! Y Rock ¡Gracias, pasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!